Los planteamientos que las autoridades educativas hacen a los directivos docentes deben corresponder a proyectos considerados y aprobados dentro del marco de la planeación estratégica del Ministerio. Atención integral a la primera infancia. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. Cierre de brechas con un enfoque regional. Educar con pertenencia e incorporar innovación en la educación. Modelo de gestión educativa. Modelo de gestión educativa.